¡A vos dos! Recio, recio, recio rock and roll. Esa noche ya lo oyes, ya lo escuchas, díbelo. Saludos cordiales y chingones a toda la gran banda del barrio de la Corona La Esperanza. Saludos a la raza odiada, saludos a mi carnal Raúl Masacre89. Saludos cordiales a los marihuanos del lado izquierdo y a los del lado derecho, bienvenidos al FBI. Saludos cordiales de parte de Jano, Slayer, Los Puercos, Lobo, Novato, Vikingo, Masacre, Invencible, Cabasorro. Somos la familia Iluminada. Vámonos Recio, querida banda rocanrolera y me atrevo a decirlo una y mil veces más. Puto el que no baile. Malditas bandas unidas, hoy, siempre. Malditas bandas unidas, hoy, siempre. Calzado para la bandita del sol, bienvenidos. Calzado para el DIC y la bandita Cortinas, desde las maravillas. Calzado para la banda de los Míseros, bandísima de antaña, México, segunda. A vos dos. Recio, Recio, Recio Rock'n'Roll. Esa noche ya lo oyes. Ya lo escuchas. Calzado para la banda de los Míseros. Vivenlo. Oye. Calzado para la banda. Calzado para la banda. Calzado para la banda. Venga, venga. Pensado para la banda Chacas Desde el mismísimo Barrio de las Flores Casado para la banda de Vicente Millano Se llaman Los Converse Bueno, pues regresamos más rápido Que inmediatamente queda con un CD Es la voz más fuerte, Jacker Jacker Jacker